Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 8 de abril del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día lunes inicio de semana el fin de semana no hubo pronósticos en youtube ya que la prioridad quedó en nuestro canal VIP y comenzamos con el partido entre Udinese y el Inter por la serie A italiana con la opción gana Inter, equipo que está teniendo una gran temporada, es líder absoluto se enfrentó Udinese que está en la parte baja de la tabla de posiciones, equipo que viene de 3 partidos seguidos sin poder ganar, por aquí los últimos partidos del Inter por la liga local resultados excelentes, ganando la gran mayoría de partidos, todos con mucha facilidad ganando la mayoría de encuentros por goleada, así que vamos con la opción gana Inter luego en Dinamarca tenemos el partido entre Bromby y el Silkehor, con la opción gana Bromby segundo en la tabla de posiciones, se encuentra solamente a un punto de diferencia del líder ganando este partido terminará en la primera posición, es mucha la diferencia entre ambos equipos Bromby con 50 puntos, Silkehor solamente con 28 puntos, el equipo de Bromby además viene de 3 victorias seguidas frente al equipo visitante, se enfrentaron hace poco el 17 de marzo ganando Bromby 4-1, así que vamos con la opción gana Bromby después en Egipto tenemos el partido entre Al-Ali y el equipo de Enpi, con la opción gana Al-Ali equipo que es muy superior a todos sus rivales en la liga local, cuenta con una nómina mucho mejor, además cuenta con un excelente historial frente a Enpi, 14 victorias seguidas Racha excelente que esperamos que continúe, así que vamos con la opción gana Al-Ali después en la segunda división de Países Bajos tenemos el partido entre Young Ajax y Dembos con la opción más 2.5 goles, liga a la cual le venimos apostando hace mucho tiempo, es muy buena para este mercado de goles dos equipos con muy buen promedio de gol, además aquí vemos los últimos enfrentamientos entre ambos las últimas nueve veces que jugaron entre sí, siempre hubo más de dos goles inclusive solamente viendo sus últimos marcadores, vemos que vienen de tener partidos con marcadores de 3-3, 4-2, 4-4 2-1, 3-2, han superado siempre con mucha facilidad la línea de más de dos goles, así que vamos con la opción más 2.5 goles después tenemos el partido entre Young Utrecht y Willem Doss, con la opción gana Willem Doss se enfrenta el líder frente al último en la tabla de posiciones, diferencia total entre estos dos equipos Willem Doss viene de cuatro partidos seguidos ganando, muy buena racha mientras que Young Utrecht viene a perder cada uno de los últimos seis partidos que jugó aquí sus últimos encuentros, equipo que viene verdaderamente mal, es el peor equipo de toda la liga y se enfrenta al mejor, se espera que no haya ninguna sorpresa que gane fácilmente el equipo visitante así que vamos con la opción gana Willem Doss y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!